Conocidas históricamente como criaturas de la noche y la oscuridad, los murciélagos han dado lugar a incontables leyendas tenebrosas, han generado atrapantes producciones cinematográficas, y se han ganado una fama social generalmente infundada, marcada por los malos augurios. Pero son seres que despiertan mucha curiosidad. Y la forma en cómo los murciélagos se orientan es fascinante. Dominio absoluto en la oscuridad al margen de las percepciones y estigmas subjetivos que rodean al murciélago. En un estudio reciente, científicos del Departamento de Zoología de la Universidad de Teléfono, Aviv, han destacado el poder de la ecolocalización, sonido reflejado, de la que están dotados unas mil especies de murciélagos, muy por encima de cualquier otro animal nocturno. Los doctores Arjan Bohman y Yossi Yobel, sugieren que los murciélagos combinan la ecolocalización con la visión normal, para tener un pleno control de las situaciones nocturnas. Así, utilizan la visión para realizar un seguimiento del lugar donde quieren dirigirse, y la ecolocalización para hacerse compresas diminutas que escapan a la captación de otras especies nocturnas. La comprensión del sistema ecolocalizador con que cuentan los murciélagos implica un peldaño más en el conocimiento científico de la evolución sensorial. Una capacidad única para identificar presas a propósito del poder de los murciélagos para orientarse en la noche, el Dr. Bohman aclara que la ecolocalización otorga a los murciélagos la capacidad inigualable de dar caza a presas casi imperceptibles, principalmente insectos, aun cuando éstos vuelan a gran velocidad. Aún con este increíble visor nocturno, los murciélagos realizan gran parte de su trabajo de localización de presas al atardecer, cuando los insectos muestran mayor actividad y todavía hay luz solar. Esto llevó a los expertos a deducir que los murciélagos no utilizan la ecolocalización por defecto, ya que en este momento del día, les basta con su visión natural. Sistema sofisticado de utilización específica Este tipo de comportamiento de los murciélagos al momento de ir por sus presas ha llevado a que los científicos sostengan que el sistema de ecolocalización de estos enigmáticos mamíferos es una forma de visión sofisticada, que puede almacenar mucha información en poco tiempo y con mayor resolución. Para confirmar esta idea, los investigadores reprodujeron sonidos de distintas presas de los murciélagos, con luz tenue y oscuridad absoluta dentro de espacio en el que también se encontraban los murciélagos sometidos al estudio. Al observar el comportamiento de los murciélagos respecto a los pequeños insectos tsegu, los investigadores descubrieron que la ecolocalización es dos veces más eficaz que la visión normal en un ambiente de caza oscuro. Mientras que con la sofisticada ecolocalización, la presa fue captada desde unos 40 metros de distancia, con la visión natural, el alcance fue de unos 20 pies. ¿Es sorprendente la forma en cómo se orientan los murciélagos en la oscuridad? ¿No crees?